En el Sniper Elite 1 había veces... ¿Qué coño? ¿Me han visto? Me han visto, sí. Había objetivos opcionales que no eran obligatorios, muchas veces te facilitaban cosas. Pero no sé si usted los tiene. Bueno, ya lo veremos. Túnel del Norte. Vale, parece que nos vamos a meter lleno. De lleno, sí, de lleno adentro, pero... La cosa es que vamos a tener que cambiar de estrategia. Porque ya no vamos a poder ir con el Franco Hueso, creo, a no ser que el túnel sea enorme. ¿Qué me da a mí que no mucho? Mano. Está muy bien hecho. El tema del sonido, se escucha el eco de los pasos en el túnel. Vale. Parece que no saben que estamos aquí, con lo cual vamos a intentar ir en sigilo, pero ya acabo de ver directamente a tres enemigos patrullando esta zona, con lo cual... Va a ser jodido de cojones, pero vamos a intentarlo. A ver, a... Tú primero. Te ha tocado. Oye, no te me gires. Tío. Encima he fallado. Bueno, yo quería hacerlo en sigilo, pero bueno. Bueno, tampoco tengo muchas balas de... Usil, ¿eh? Me ha soltado todo el cargador, un solo enemigo y me ha matado. Parece ser que sí. Wow. Hace bastante daño, ¿eh? Era una estrategia para yo volver a ir en sigilo. Oye, hermanos. Moridos, ¿no? Así como... Voy a dejar que me maten de nuevo. Voy a dejar que me maten de nuevo porque no me ha gustado nada eso. O sea, le he dado los dos en la cabeza. No tenían casco y no, muerto. ¿Qué sniper ha dicho? A mí que no es amigo. Le va a dar bastante... Sele, no sé. No sé cuánto dura el juego. Le va a dar como dos o tres horitas. Quién sabe lo que surja. Vale, ahí está el capitán. Vale, hay otros dos ahí, ¿eh? ¿Va a haber uno de ellos? No. Creo que sí. ¡Ah, qué mal! Había que hacerlo. Me iba a ver. Hemos hecho ruido. Lo sé. Cuidado con este loco, ¿eh? Que hacen... Hacen bastante daño, ¿eh? Retiro lo dicho de que... Era bastante fácil al principio. Pero ya no. Me cago en. M, men. A pegar a vuestra cara. A ver si... ¿Me ha visto el general? Me ha visto el general. Hostias. Que te me caes de la escalera y todo. Bueno, muérete ya, hermano. No. Yo quería hacerlo en el sigilo, tío. Pero no me dejan. No sé qué manía tengo los huevos, tío. ¿Qué es traición? Vale, los de aquí parece que no salen esta vez. Los generales, los capitanes estos. A veces tenían cosas especiales, pero esto no. Curas, digo, me refiero. Vale, tenemos que colocar tres bombas, ¿no? Vale, pues aquí... Uy, no, 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 no. Joder. Maldito control. Aquí. ¿Va a estallar? No, no. No puede ser. Vale, tenemos dos caminos. Este y este otro. Vale, parece que una de ellas está justo en la zona media. Y otro está por este otro lado. Vale, pero también tenemos esta parte superior que aparentemente no tenemos que hacer. No sé si luego, cuando esto vaya a estallar, tenemos que volver por donde hemos venido o tenemos que irnos por aquí. Lo veremos. Depósitos de algún tipo, no sé qué hay o qué estaban haciendo aquí. Cuidado con ese loco. Vamos a esperarle. ¿Van a ver este cadáver? Ha sido muerte natural. Hombre, herido. No, 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 no. Bueno, no se ha liado tanto. Por aquí no se puede ir. Vale, cuidado esta zona. Creo que me están viniendo por detrás, eh. Se escuchan, pero... Como hay eco... Se ve un poco distorsionado el sonido. Bueno, son dos, eh. Muerto. Hay otro por aquí. Muerto. Iba a volver, pero ya que estamos vamos a ir por esta zona. A ver, ¿tú qué tienes? Bueno, balas. Me es útil. Segunda. Coloque explosivos por toda la planta de fabricación. Oh, ¿cojo la Luger? No. Me gustaría, pero no. No, porque va a hacer mucho ruido. La Luger tenía bastante más cadencia que esta. Pero claro. Vale, hay otro al fondo. Y... Por esa zona no queda nadie. Cuidado con este. Te dan bombas por si... Te quedas sin ellas, explosivos. Justo sniper, ¿no? Pero que... Ya, para los que quedan la lioparda y ya está. Queda uno. Creo. No. Tengo que ir ya por ti. Este hombre se está aferrando a la vida. No. Oh, qué pena. Ese no ha muerto. Digo, es que parecía que le iba a dar los tres en línea. Wow. Dos en línea es jodido, pero el tres ya es... Next level. Estos son cabezas, yo que sé, son nucleares, atómicas o no sé. Mamones. Hay uno más, ¿eh? No sé dónde, pero... Creo. ¿O no? Puede ser que no. Oh, qué pena, tío. Pero ya hemos visto que cuando la primera bala impacta en un cuerpo... Al salir sale... Doblada, se podría decir. Y a menos velocidad entiendo que al segundo que le impacta le hace menos daño. Creo. Vale, objetivo completado. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, tenemos que irnos, creo. Localice la oficina de Schweiger, soldado. ¿Este quién es? Un momento. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Es por ahí, creo. El sprint no te permite recorrer mucha distancia, ¿eh? O sea, es un pequeño sprint para salir de un apuro, pero ahí se queda. O sea que... Hay que utilizarlo bien. No veo a nadie. Mucho... Si se puede subir por aquí arriba hay mucha zona... Donde los enemigos pueden estar. ¿No hay nadie? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? Vale, no hay nadie porque van a venir después. Lo veo venir. Debería colocar algunas trampas. Bueno, ya. Un poco tarde ya. No encontraba a los científicos, pero seguí buscando, intentando hallar alguna pista para localizarlos. No, ya. 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 Vale, bueno. Tenemos la información que necesitábamos. Mucha gente veo yo aquí. Vale, hay otro. ¡Wow! Cúbrete. Carlitos. Hay otro al fondo. ¿Me vienen? No, de momento no. Vamos. Creo que se nos ha abierto. Esta puerta, ¿eh? Uy, ya de la zona. Yo lo haría, pero creo que es un mal momento. ¿Va a explotar o algo? No, no. No, no. Creo que no queda. No, no. 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 Bien, vale, vamos a equipar la ametralladora y nos vamos. Ah, no. Ha explotado, pero no podemos ir por ahí. Ni voy a lootear, nos vamos. Vale, me habían interrumpido, lo siento. ¿En serio que estoy aquí otra vez? ¿Vuelven a salir todos, en serio? Creo que no, todos no. Mal. Record mundial. Tien de 506. Vale, cuidado al final, que ahí te hacen una emboscada. Que te la lian, que te cagas. Dos o tres enemigos disparándote a la vez, te hacen polvo en un segundo. Vale, cuidado. Cuidado. No me ha dado oportunidad, o sea... ¿Me ha pegado dos tiros y me ha matado? Pues estaba tocado antes. Me parece que la zona es bastante jodida. A ver, se lo pillamos. Vale, van a subir. Bueno, hay un lingote de oro ahí que nos íbamos a dejar. Ojalá. Entiendo por qué no hay curas. Es mucho más frenético que el uno, pero... Cien veces, por lo menos. Gunho. Es un tiro en movimiento. Vale, el problema es cuando avanzamos, que es cuando nos salen de oro city. No. 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 Creo que es lo que tenemos que hacer. Avanzar un poquito y luego retroceder. Muerto. Tenía que salir uno más al fondo. No. No. ¿Qué está pasando? No. Como corren, tío. Ah, casi te doy en la granada. ¿Qué es eso? Ah, no. Pensaba que había que coger a Laguna y algo o algo para salir. Pues vámonos. Que si no, al final nos quedamos aquí sepultados. Ah. Vale. Ok. ¿Ese no estaba muerto? Adiós. Vale, pues. A ver cómo lo hacemos. No. ¿Eh? ¿Se han cubierto? Se han escondido todos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues no me quiero quedar aquí. No tenemos mucha cobertura. Voy a intentar avanzar como sea. Vamos a hacer la misma jugada que intentó hacernos el tipo aquel, que es meterse por aquí dentro y salir. No los veo. Vamos a hacer la misma jugada que intentó hacernos el tipo aquel, que es 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 el tipo aquel, Ah, qué mal, tío Qué mal, nos han rodeado hoy en un momento Ningún botellas hay en esta misión, tío Bueno, volvemos a estar aquí Hay que matar al francotirador y ya está Vale, cuidado ahora Que es cuando vienen No sé si llego, no sé si llego Cógela Bueno, creo que... No, no hemos hecho nada Corre No hacen mucho daño las granadas En el 1 eran increíbles Aquí... No, no. Tomá Sí llego Nada más Pero se veían la garganta Yo no, si llego No hacemos más Si llego Me defiendo Mejor de cerca con el francotirador Que con la metralladora Nadie Limpio Mira, al final si nos llevamos hasta con la granada ¿Esto es un disparo? No, no Malditas botellas, chaval Tengo contra una Ya una pelea Conmigo mismo Están por arriba ¿Dónde están? Wow Amigo No, 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 no No termines A ese hombre hay que matarlo Vamos a tumbarnos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Hay que descansar Y así terminamos bien esta misión Cabecita Justito 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 Pero me vale Eh Mejor forma de terminar esto imposible Lo que no sé si ha salido ahora Estaba ahí de antes Francotirador aprendiz Me imagino que esto es por terminar Me imagino que esto es por terminar Tica Justito Tumblr